¡Qué fácil fue olvidarte de mí! Me dejas así, sin importarte nada, sabiendo que yo te amo. En verdad, yo no sé lo que pasa, y en mi vida triste nadie me quiso jamás. Solo tú, mi amor, solo tú. Nunca nadie me dio su amor, solo tú. Pero ya te vas, tú no me quieres. Mírame, como sufro por ti, no podría vivir alejado. Quédate, no te vayas mi amor, no me abandones yo. Te amo. En verdad, yo no sé lo que pasa. En mi vida triste, nadie me quiso jamás. Solo tú, mi amor, solo tú. Nunca nadie me dio su amor, solo tú. Pero ya te vas, tú no me quieres. Mírame, como sufro por ti, no podría vivir alejado. Quédate, no te vayas mi amor, no me abandones yo. Te amo.